Y ahí le mandamos a Victoria Frasca, Maripaz Jaraba, Las Consentidas, Kevin Frasca Tuve un amor que decía que me quería y tenía un genio que nunca lo cambió Mariana y Sofía en la finca Las Pablitas Tuve un amor que decía que me quería y tenía un genio que nunca lo cambió Y se lava de noche y de día Llegó el momento que el negro se aburrió Si ella es sedosa yo no quiero su amor Yo busco una que me ame de verdad Que abra la puerta de su corazón y que me abre con sinceridad Que abra la puerta de su corazón y que me abre con sinceridad Ay por celosa fue quien la dejé Ay por celosa fue quien me perdió Y yo con ella no volveré otra vez Ni que me diga que ella ya cambió Y yo con ella no volveré otra vez Ni que me diga que ella ya cambió Tomás Miranda San Marco te necesita hijo Freddy Díaz el rey del aguacate Jorge Jaraba hijo Ender Vergara y Robinson Pulido Mandela fría De ahí le mando a Hannah Solar y el Diamante Negro Amigos inseparables Luis Alfonso Ruiz El Depósito y Baratillo Paisa No la maldigo ni le deseo la muerte Tampoco digo que es mala mujer Aguedo Pandovino sigue en el deporte No la maldigo ni le deseo la muerte Tampoco digo que es mala mujer Porque es celosa y a nadie la comprende Y el que llegue se le va también Y con el mismo aprecio Gina Marcela y Robert Rico Porque es muy triste que una mujer bonita Salga celosa y dañe una relación Por cualquier cosa se le amargue la vida En la pareja no exista comprensión En cualquier cosa se amargue la vida En la pareja no exista comprensión Ay por celosa fue que la dejé Ay por celosa fue que me perdió Y yo con ella no volveré otra vez Ni que me diga que ella ya cambió Y yo con ella no volveré otra vez Ni que me diga que ella ya cambió